Si tú también eres de los que agarraste la suscripción de Disney Plus solamente por The Mandalorian, lo acepto, pero realmente después, oye, me quedé enganchada y le estoy sacando el jugo a la plataforma porque, oye, cada centavo vale, por supuesto que sí. Así que hoy les voy a decir cuáles son los estrenos, lo más top, lo más top que va a estar llegando para Disney Plus en enero. Así que bienvenidos aquí a Pixelbox, soy Diana Monster y vamos a ver qué tiene Disney Plus para este mes de enero, para que pues veamos todos los contenidos, que creo que realmente hay bastantes cosas interesantes para este mes de enero. Vamos a arrancar con la serie Legends que va a estar llegando el 8 de enero. Marvel Studios Legends es una próxima serie de televisión de Disney Plus que va a estar basada en los personajes de Marvel que aparecen en Marvel Cinematic Universe. La serie muestra personajes individuales en cada episodio, destacando algunos de sus momentos icónicos del MCU. Sus dos primeros episodios seguirán a Wanda Maximoff, que es interpretada por Elizabeth Olsen, y también a Vision, interpretado por Paul Bettany. Sé que la siguiente serie la estaban esperando con todas sus ansias y es Wanda Vision, que va a estar llegando el 15 de enero. Basada en los personajes Wanda Maximoff, que es la bruja escarlata, y Vision. Está ambientada en el universo cinematográfico de Marvel y comparte continuidad con las películas de la franquicia. Los eventos de la serie tienen lugar después de la película de Avengers Endgame de 2019 y va a conectar con la siguiente película de Doctor Strange. Wanda y Vision están viviendo la vida suburbana ideal en la ciudad de Westview, tratando de ocultar sus poderes. Pero a medida que comienzan a entrar en nuevas décadas y se encuentran con tropos televisivos, la pareja sospecha que las cosas, pues, no son lo que parecen. Así que ya saben, Wanda Vision va a estar disponible el 15 de enero en Disney Plus. Si eres fan de los cortos y aún más de tus personajes favoritos, el 22 de enero va a estar llegando Pizza Popcorn. Es una colección de mini cortos que traen a tus personajes favoritos en nuevas historias en miniatura. Por el momento hay 8 cortos confirmados en donde vamos a ver personajes de Toy Story, Los Increíbles, Buscando a Nemo, Cars, Coco y también Soul. Que de hecho, si no han visto la película, tienen que verla. Está en Disney Plus. Me encantó. La amé. De verdad que es una película súper linda y que nos va a poner a reflexionar y a buscar nuestra chispa de la vida. Y bueno gente, esta fue la lista de las películas y series que van a estar llegando en este mes de enero para Disney Plus. Como saben, estas listas siempre son de las películas o de las series que a mí me llaman la atención, que para mí es como lo más top del mes. Así que si no hay alguna de la que tú estás esperando o que se estrena en el mes de enero, la puedes dejar en los comentarios también para que podamos, tú sabes, ahí compartir gustos y también películas y series que a ustedes le llaman la atención. Así que bueno gente, si quieren también conocer un poquito de las películas que van a estar llegando a Netflix en el mes de enero, pueden pasarse en el canal también para que la vayan a ver. La lista de esas películas y series que van a estar llegando a Netflix. Y por supuesto también darse una vuelta en el canal que hay bastante contenido para ustedes. Me despido de ustedes, les mando un gran besito y nos vemos entonces en la próxima.